qué tal el día de hoy realizaremos un vídeo nuevo para el canal alguien me pidió este ticket en especial y ayer terminamos un paquete ahí aquí en la licor ya pusieron nuevos solamente nos ganaron el ticket cero tenemos el ticket 10 de momento 43 que tenemos el 1 el ticket 2 ticket 3 4 ticket 5 ticket 6 ticket 7 ticket 8 ticket 9 y el 10 que ya les había presentado y este también me terminé el paquete ahí ganamos en el ticket 49 que es el último traía los 3 15 dólares nada más ya van avanzando hasta el número 3 sale en el loa de 1000 vamos a ver si nos alivian a ese ticket o o no como les digo este que no nos pidieron no lo habían jugado tiene rato que se salieron también salió junto con él en el de loa de pero con eso este no trae ni un multiplicador solamente los números aquí y el símbolo de con esta palabra que si te lo encuentras automáticamente ganas 4 mil dólares al mes por 25 años que viene siendo un millón doscientos solamente se llevaron el ticket cero entonces tenemos una chance de que por aquí hay que algo encontramos tres dólares vamos a hacer si no se completa los cinco o ahí cierra no olviden escanear todos los tickets porque a veces se nos pasan los números ticket 1 traía tres dólares ojalá y no sea el único premio que encontramos que nos dé algo un poquito más gastamos 20 dólares en estos tickets que son 10 y pues esto está un poco difícil no trae multiplicador solamente el símbolo directo pero como les dije es un poco es un poco imposible encontrarlo o difícil no tendría siendo la palabra correcta ya nos devolvió otro 5 en el ticket número 3 vamos ganando 2 de 10 ticket 4 vamos a ver si nos encontramos el símbolo también tienen paquete nuevo aquí en el en el de frenzy de 200 este ticket también tiene un ganador de 100 y uno de 200 y de ahí se brinca a 3.000 creo no sé si tiene 500 este 300 y parece que lo he vivido mira lo que tiene 7 sale ya llegamos a la mitad de los tickets así que 5 perdedor vamos 3 de 2 digo 2 de 3 2 ganados 3 perdidos ticket 6 vamos a ver si este nos sale bien y va apareciendo nuestro primer ticket y va apareciendo nuestro primer ticket llevamos 10 dólares en total ganados ya recuperamos la mitad ya recuperamos la mitad y 20 tickets 7 perdedor vamos con el 8 bueno y agradeciéndoles a todas las personas que ya están suscritas muchas gracias gracias que nos visitan aquí en el canal bienvenidos a todos los nuevos en este en este camino en busca de algún premio bueno que pues no nos hemos topado nada hasta en un momento nada más algunos de mil dólares que de ahí no hemos pasado creo que han sido como unos 4 o 3 no estoy muy seguro ya se me olvidó y pues de ahí algunos de 500 200 200 y hasta ahí lo máximo que hemos llegado no me he encontrado ni uno de 2000 aún no he encontrado ninguno de 5 yo pienso que ya vamos a empezar a jugar más tickets grandes como el de el de el de 200 x y el de 100 x esos son más probables en entre los 10 mil dólares ticket 10 línea blanca esperemos que este nos dé aunque sea algo bueno ya que vamos recuperando la mitad de lo invertido nada le levanto el 1 y por último 22 sale nada más obtuvimos 3 tickets de 10 el número 6 por un ticket el número 3 por 5 dólares con el número 21 y el número 1 por 3 que en total recuperamos 10 dólares sale con este último ticket nos despedimos ticket 3 línea blanca esperando que nos dé algo o que nos regrese aunque sea el ticket espero que suelte algo números a ganar 8 40 31 18 23 y 6 20 ¿Qué pasa? Y nada, bueno pues hasta acá el video Muchas gracias y hasta la próxima Nos retiramos solamente con Una ganancia de 10, digo una recuperación De 3, de 10, de 3 digo también Bueno pues hasta la próxima